Yo quiero más De todo lo que tengo Yo busco más De tu equina gloria Llévame Más profundo Necesito más De tu misericordia Yo anhelo más Amado de mi alma Llévame Más profundo Anhelo Conocerte Yo busco Más De ti Llévame Más Profundo Inúndame Más En ti Anhelo Conocerte Mi Amado Llévame Más Profundo Inúndame Más En ti Yo quiero Conocerte Mi Amado Yo quiero más Más De todo lo que tengo Yo busco más De tu equina gloria Llévame Más Profundo En el sueño En el sueño En el sueño Inúndame más en ti, anhelo conocerte, oh, mi amado Llévame más profundo, inúndame más en ti Yo quiero conocerte, oh, mi amado Llévame más profundo Llévame más profundo